La diputada Irene Buendía dio lectura a la iniciativa que presentó Javier Torres, con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la ley para prevenir, atender y erradicar el acoso escolar en el estado de Zacatecas. Es un derecho humano fundamental que promueve la libertad y la autonomía personal, generando importantes beneficios para el desarrollo, pues su objetivo primordial es la armonía de las capacidades y valores humanos. Así, el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos. En relación a ello, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta nacional, México con Educación de Calidad, establece entre sus líneas de acción actualizar el marco normativo general que rige la vida de las escuelas de educación básica, con el fin de que las autoridades educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los planteles y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, padres de familia y los alumnos. México Explorers México Explorers